Los economistas invitados al programa Diálogo 21 aseguraron que las diferentes situaciones como la pandemia y la guerra en Ucrania han generado problemas en las economías del mundo y El Salvador no escapa a esa situación, sin embargo consideran que logrará salir adelante. El mercado mundial está complicado, de hecho había varias corporaciones grandes que estaban pensando salir a colocar emisiones en estos días y que por la turbulencia debido al tema de Ucrania las han pospuesto, entonces en ese sentido yo también veo, digamos, justificable, razonable que se haya pospuesto la emisión. Tenemos que esperar la recuperación, el repunte de lo que se perdió en los dos años anteriores si somos justos, claro hay que apostarle a que esto mejore, a que hayan nuevas inversiones que espero que se haga y a que haya nueva legislación que permita que las inversiones puedan fluir más fácilmente en el país. En cuanto a la colocación de los bonos Bitcoin, dijeron que lo más atinado es esperar que el mercado se estabilice para poder vender a mejores precios. Yo pensaría que la proyección que tenemos para El Salvador para este año, por ejemplo la que maneja el Fondo Monetario, que era de 3.2%, tendría que ajustarse hacia la baja, porque al desacelerarse la economía norteamericana también vamos a tener un efecto en remesas y en exportaciones, que son los dos motores principales de nuestra economía. La prioridad ahorita va a ser el tema de los fondos de pensiones, sacar la ley de fondos de pensiones y después lo del Bitcoin, yo espero que si hay interesados, si se empieza a hacer un cabildeo en los grandes inversionistas internacionales y se paga una tasa de interés razonable, se van a colocar y se van a obtener esos fondos. En cuanto a las medidas aplicadas dentro del régimen de excepción, consideran que estas son bien vistas por inversionistas nacionales y extranjeros. William Aguilar, Telenoticia 21. William Aguilar, Telenoticia 21.